¿Qué es el barroco? Bueno, del barroco, aquí tenemos que hacer una especie de paréntesis, porque ustedes saben que en la historia del arte occidental, el barroco está muy vinculado al espíritu de la contrarreforma católica, de manera tal que en nuestro caso vamos a encontrar esculturas adentro de las iglesias. Bueno, algunas no han sobrevivido porque fueron incendiadas en la quema del 55, ustedes saben que perdimos una docena de iglesias, el 16 de junio de 1955, ¿no es cierto?, en la Argentina. Cuestión que hasta recién ahora se puede hablar un poco más, porque si no te haces... Ahora que terminó el largo periodo de prevalencia del peronismo, se puede hablar un poco más, pero el único que se animó a hablar de esto por primera vez fue el famoso historiador Esquenone, el principal historiador de iconografía religiosa. Héctor Esquenone lo denunció en la revista del Instituto de Arte Americano, la pérdida de nuestro patrimonio por las masas peronistas. Después no se habló más porque se habló más del bombardeo de Plaza de Mayo. Pero yo siempre lo rescato, ese comentario, porque cuando ustedes entren a la iglesia de San Francisco, van a ver que no existe retablo, que no hay escultura religiosa, que no hay nada, que hay un gran paño, porque fue incendiado. Le explico esto a los alumnos porque a veces aparece algún militante y le tengo que explicar, y ahí se sorprende, no, no sabía, bueno, hay que estudiar. Por ejemplo, los que hacemos historia de la arquitectura religiosa no tenemos archivo, porque fue incendiada la curia, ¿no?, y al lado de la catedral fue... Bueno, entonces muchas de estas esculturas no hacen a nuestra materia, fue una disgresión que hago, porque lo nuestro es el monumento público, y esto está dentro de una iglesia. Pero sí, el barroco tiene una gran importancia en la Roma de los papas, porque empiezan a haber reformas urbanas, vamos a tener las fuentes de Bernini en Roma, que evidentemente para nosotros es muy importante porque van a influir en la principal escultora que tuvimos en nuestro país, que es Lola Mora, que se formó en Roma. De manera tal que el barroco, con toda su expresión, el barroco que utiliza una materia prima que es dinamismo puro, como el agua, está presente también en nuestra ciudad, a través de las fuentes, y a través también de las estéticas que hablan de expresión, de dramatismo, por supuesto, por la empatía que hay entre la Grecia helenística, el barroco y el romanticismo. Gracias.